Policía se le plantó a un delincuente. Lo invitó a pelear, pero no lo detuvo. La verdad que para contar el contexto de qué pasó en este lugar, esto es la zona de Villa Ballester, lo que defiende lo que funcionan los policías en este lugar es un lugar donde secuestran autos y secuestran autopartes robadas y tratan de que los delincuentes no se metan para volver a robar y a veces se meten los delincuentes para incendiar autos robados y borrar sus huellas. ¿Se entiende lo que cuente? Sí. O sea, miren con lo que tiene que lidiar la policía con estas lacras en donde, insisto, los policías acá están custodiando una zona donde tienen elementos secuestrados que son o pruebas o son elementos robados y se tienen que enfrentar con este tipo de cosas. Obviamente que esto es lo que está pasando en el video, no está bien. Es una imagen muy triste. Es una imagen muy triste, es una imagen muy triste también de la chica con lo que es este arma composta de goma. La verdad que no está bien la imagen. Pero también contemos la otra parte contra lo que lidian los policías en una zona muy complicada del corrobado bonaerense donde se tienen que estar cuidándose entre ellos mismos para que no entren a robar el lugar donde tienen secuestrado. Es insólito lo que pasa en este video. La explicación se entiende. Ahora, con el uniforme no puede estar peleando mano a mano con un delincuente. Coincido, coincido. Digo, si el delincuente cometió algún delito o está haciendo algo fuera de la ley que lo detenga, ¿cómo se va a poner a pelear? Digo, la verdad que como imagen, como institución, me parece que deja mucho que desear. Digo, la imagen de policía peleando así con el delincuente, digo, no se entiende. Y además, lamentablemente... La fuerza va a tener que tomar partos en el asunto. No solo de eso, sino la mujer policía diciendo, bueno, te metás, como también avalando todo esto. No, es tremendo, no lo había visto. Bueno, cuando hablamos, Fede, la verdad que cuando hablamos de la falta de preparación, de capacitación de las fuerzas policiales, acá tiene mucho que ver esto. La verdad que es complicado. Seguramente este oficial será sumariado, como se dice. No está bien la imagen, pero también hay que contar en el contexto donde labura la policía a veces. Tenés un lugar donde secuestrás autopartes, secuestrás autos, secuestrás un montón de elementos y tenés que cuidarte que los delincuentes no vuelvan a robar. Es una novela complicada dentro del contexto, pero la imagen, como dice mi amigo Ricardo Ferabaldi, no es buena. Gracias. 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 Gracias.